La Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador construye en Conocoto, en la ciudad de Quito, un complejo integral que fortalecerá la identidad y el desarrollo de los pueblos indígenas. En un 80% avanzan las obras de lo que será el complejo integral de los pueblos y nacionalidades indígenas. Así lo da a conocer el presidente de la Conaya, Leonidas Isa Salazar. Saludos queridos compañeros y compañeras de los pueblos y nacionalidades. Estamos en la construcción del complejo integral de la Conaya en el sector de Conocoto. Hemos concluido ya la construcción del estadio, el estadio reglamentario, para poder convocar a la participación de nuestros jóvenes a un gran campeonato. Y bueno, estamos en la etapa también de construcción de este Coricancha, un espacio pensado para la recuperación de los juegos autóctonos, de los juegos tradicionales de los pueblos y las nacionalidades. También trabajamos para construir un espacio para la recuperación de la chacra integral, pensado en la agroecología, pensado en la recuperación de nuestras semillas, como un espacio piloto para poder compartir con otros espacios a nivel de los pueblos y las nacionalidades. Creemos fundamental que se debe garantizar como política nacional la recuperación de la soberanía alimentaria. También construimos un espacio para la recuperación de la cosmovisión andino, amazónica y costeña, que va pegado a la recuperación de las fechas sagradas, las fiestas agrofestivas. Inti Raimi, Coya Raimi, Capac Raimi y Pauca Raimi. Pero esto además que va alineado a la medición de nuestro Taitaín. Y este Consejo de Gobierno continúa trabajando en el espacio integral de la Conalle. Estamos ya en el 80% de la construcción del centro de formación permanente de la Conalle. Tenemos una maloca, un espacio que garantiza la participación permanente de los jóvenes. Un espacio de cocina para recuperar todo el sistema gastronómico de los pueblos y las nacionalidades. Un espacio donde puedan descansar, donde puedan dormir los participantes a estos importantes procesos de formación. De esta forma, poco a poco se cumple el sueño del Complejo Integral de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador.